Este es el juego olvidado de Halo. En abril de 2008 se hacía un anuncio de un juego spin-off de Halo que sería una experiencia completamente nueva y nunca antes vista. Este juego tendría un estilo interactivo y sería de formato episodico, muy similar a como funcionó el juego de The Walking Dead. Llevaría por nombre Halo Chronicles y sería llevado a cabo por Peter Jackson y su estudio Wignog Interactive. La historia iría sobre un marine que ha sido infectado por un virus alienígena el cual lo hace mutar, pero al mismo tiempo le otorga habilidades como saltar y correr más rápido que un humano normal. El caso es que en realidad Microsoft y Bungie nunca estuvieron convencidos del proyecto y como al mismo tiempo estaban trabajando en otro spin-off llamado Halo 3 ODST, prefirieron dejarlo de lado y desechar el proyecto. Para 2009 Jackson dijo que el proyecto Chronicles ya no estaba en desarrollo y a ti si te hubiera interesado probar un juego de este estilo, déjalo en los comentarios.